Buenas tardes, un nuevo hotel, una nueva ciudad, hay de que un chingo de tráfico, yo pensé que el DF estaba culero. Lo sé, ¿verdad? Estamos en un lugar llamado La Tiendita, aquí en Teapa, Tabasco, y acabo de pedir un frappuccino de avena. Esta cosa me hizo muy gordo cuando yo era un chavito, porque para los que no saben, mi mamá estaba asqueña y pues yo venía muy seguido aquí, no a esta tiendita, esta tiendita no existía, así que vamos a probar qué tal el frappuccino de avena. Vean todos estos panes, naranja, mantequilla, nata, chocolate, esta es la que más venden, ¿verdad? Oh, my, God, no puedo con mi vida. ¿Estás tomando fuego? Sí, es video, Mari, es para uno de mis videos. Este es el rancho de donde yo saqué a Chloe y quiero presentarles a la mamá de Chloe. Uy, hola, 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 Chloe. Ella es la mamá de Chloe. Uy, Chloe, ella sabe, ella sabe que tengo a su hija. Y ella es Mari. Ah, así mucho. Ah, ok. ¡Pap! 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 ¡Qué hermoso que no! ¡Qué bueno! A ver, gracias, ve. Y tú son realmente malo ahora. Ahorita ya nos estamos yendo de El Rancho y nos estamos yendo a Villahermosa a que yo me bañe, me cambie y luego vamos a ir al cine. Les voy a dar un pequeño tour del pueblo, a ver. Ahí está, no sé si lo pueden ver. Y ya, la verdad a mí me encanta este pueblito, es de que es súper bonito. Pues no he grabado mucho desde que llegué aquí a Mérida porque he estado muy ocupado y ahorita acabamos de llegar a la rueda de prensa de la Meme Fiesta y van a estar todos los medios enfrente de mí. Es segunda vez que tengo una rueda de prensa y la verdad como que me pongo un poco nervioso. Pero en realidad no sé por qué me pongo nervioso, es sólo platicar con unas personas. Y el caso es que acabamos de llegar a la rueda de prensa y quiero mostrarles, por favor, mi uña. No sé si se acuerdan que les dije que me majé o machuqué, dependiendo de cómo le digan en tu ciudad. Y pues mi uña, como pueden ver, ya tiene como que un hueco blanco raro que el otro día me estaba bañando y salía como que la sangre seca. Entonces no sé qué pedo. Creo que voy a tener que ir a un lugar donde den manicure y preguntarles si voy a morir. Perdón por no haber grabado mucho desde que llegué de Mérida, pero ya estoy en Mérida, así que... Let's do this. Yeah, la verdad es que nos fue súper bien con todos los medios. Soy un geek, soy un teto, pero nos fue muy bien y ahorita estamos yendo a la VG, que es donde va a ser la meme fiesta, a terminar de ver detalles como dónde exactamente va a estar el escenario y las luces y todas las cosas, así que... Hey chiquis, pues acabamos de llegar al súper, vamos a comprar todo lo necesario para el video de hoy miércoles, que todavía no he grabado porque tuve la rueda de prensa esta, así que yo creo que vamos a hacer un mousse de Nutella. Son solo dos ingredientes, crema para batir y Nutella y debe quedar muy rico. Pues estoy llegando a mi casa de una entrevista con TV Azteca, me entrevistaron por la meme fiesta y me comí un yogurt, un helado de yogurt, pero la verdad hoy fue mi tercer día en el gimnasio y estoy... Tengo mucha ansiedad, no sé, se me antoja de todo, se me antojan unas palomitas naturales. ¡Chloe, ábreme! ¡Chloe! ¡Ay, nena, ya llegué! ¡Nena, nena! ¿Por qué lloras? ¡Nena, nena, nena! ¡Chloe! Así me recibe Chloe siempre. Es así como Chloe sale a pasear, mírenla, ella es feliz en la calle, viendo a las personas. ¡Chloe, qué ves! ¿A quién le has ladrado, Chloe? Ella es adoptada. ¡Es el señor de los helados otra vez! ¡Hola, señor! ¡Hola, señor! Siento que siempre me ignora. Pues ya estoy en mi casa, es hora de dormir prácticamente, son las 11, 5 de la noche. Es súper temprano, pero hace ratito fui al teatro, fui a ver a mi compañera Marpi Jiménez, Britannia Jaira, en una nueva obra que sacó y la verdad está bien cagada. Pero ahorita antes de dormir, o sea, todo el día llevo, o sea, alguien me puede explicar, o sea, ¿qué quiere hacer Nick Jonas con nosotros en la vida? ¿Qué te pasa, Nick? ¿Por qué te estás tocando ahí? ¿Estás tú bien? Y esa es nada más una de las fotos que todo el día me han estado mandando. Ahorita me manda una niña, ¡Ey! ¿Qué opinas de esto? Digo... ¿Estás mierda? ¿Estás mierda? ¿Estás mierda? Gracias, Nick Jonas. Yo creo que ya me voy a despedir, este es el final del video, la verdad me hubiese gustado haber grabado más, pero desde que llegué a Mérida he estado muy ocupado con la meme fiesta, pero nos vemos el lunes. Cuídense mucho, my beautiful muffins, I love you and I love you hardcore, y les prometo que este fin de semana y todo lo que yo haga, ustedes vienen conmigo y voy a grabar más, ¿ok? Mientras tanto, suenen con Nick Jonas. Por aquí debes salir, sueñen con él. Bye, fuck that! I mean, de todas las cosas... Are you fucking kidding me?